perfecto les rogaría nada más que me confirmen que efectivamente se está viendo la presentación si señor perfecto muy bien reitero el saludo entonces y mi respeto para cada uno y para cada uno de ustedes me han dado la oportunidad de compartir mi experiencia en comunicación local comunicación municipal comunicación de ayuntamiento o como se está nombrando cada día de manera más popular comunicación desde los gobiernos locales porque efectivamente eso hacen ustedes gobernar para una comunidad en específico y eso los hace los convierte en personas en líderes muy cercanos a la comunidad que representan vamos a a conversar hoy y vamos a a detallar que los objetivos para este taller es explorar específicamente cómo se piensa cómo se escribe cómo se construye cómo se divulga cómo se proyecta un mensaje político que sea efectivo desde los gobiernos locales que llegue a la mayor cantidad de personas posible y no solamente que llegue que llegue de manera efectiva de manera asertiva y vamos a conversar también sobre las estrategias de comunicación que sean coherentes y que sean cercanas a la comunidad en esta tendencia moderna que es de la regionalización de la comunicación es decir no se comunica hacia Costa Rica como un todo sino hacia cada cantón en específico que de eso se trata entonces la comunicación desde los gobiernos locales son los objetivos del taller vamos a iniciar con una pregunta y aquí yo le pediría a los compañeros de Conrad Adenauer del Tribunal Supremo de Elecciones me ayuden a abrir micrófonos porque les quiero preguntar de arranque de inicio y basándonos en esta imagen que ustedes pueden observar en pantalla quiénes son las audiencias y quiero pedirles por favor que alguno me aporte características de la imagen que pueden ver ustedes en esta fotografía lo primero que observen lo que me quieran compartir será bienvenido y luego yo les comparto también por qué es que les estoy mostrando esta imagen muy bien las personas que quieren participar pueden levantar la mano para que les habilitemos el micrófono les recuerdo la la pregunta que pueden observar ustedes en esta imagen regálenme una o varias características que puedan observar ahí agradezco si me comparten el nombre y la el gobierno local que representa don alan me parece don alan fernando solana ajá ajá buenas tardes muchas gracias veo un público netamente solo hombres que están viendo al frente y es una imagen de color azul sinónimo de hombre azul o se relaciona el azul con con los con los hombres muchas gracias gracias don alan don davis hola buenas tardes mi nombre es davis calvo yo pertenezco a san ramón y trabajo con el equipo de alcaldía de acá de la municipalidad de san ramón al igual que compañero un primer vistazo pensé lo mismo que era un grupo bastante homogéneo verdad de solo personas del género masculino sin embargo ya viéndolo un poquito más a detalle si veo que hay mujeres sin embargo me da la me da la misma impresión de que es un grupo por así decirlo homogéneo verdad que se yo por el tipo de edad verdad inclusive hasta yéndonos a los detalles como la vestimenta me da esa impresión muy bien gracias don davis me parece que doña silvia méndez la escuchamos doña silvia como estará su micrófono doña silvia ya lo tiene bien perfecto ahora sí perdón es que no podía este bueno mi nombre es silvia méndez mata yo soy regidora en coronao mucho gusto bueno yo veo un grupo de personas que están esperando recibir un mensaje están como atentos todos mirando hacia un mismo lugar esperando recibir sí el mensaje un mensaje no sé los veo como atentos todos viendo para allá esperando perfecto gracias doña silvia don ángelo o don jose pérez más bien don jose pérez perdón don ángelo ya tiene habilitado el micrófono ok don ángelo hola buenas tardes este mi nombre es ángelo soy de regidor del cantón de alvarado aquí en cartago este lo que veo es un público mayor de todos son este adultos este veo que están como dirigiendo su mirada como hacia el frente al rato es como viendo el lenguaje corporal como que están escuchando algo eso es lo que interpreto perfecto gracias don ángelo don jose pérez creo que la última manita arriba don jose páez adelante perdón disculpe usted tiene que habilitar su micrófono listo 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 ah que dicha ya decía yo me quedé mudo este este bueno para no reahondar todo lo que los compañeros han hecho pues son características que tal vez yo iba a apuntar pero también quiero resaltar el tema el tema de la atención y la edad o sea gente adulta ¿verdad? y que es una multitud y eso la atención sobre todo que yo veo la gente muy atenta a recibir un mensaje o el que están recibiendo en ese caso de la proyección nada más ¿cuál municipalidad don jose? ah jose páez de alajuelita excelente aporte como igual que los anteriores doña katia lópez hola buenas tardes un placer estar con todos y cada uno de ustedes y con con el señor expositor vean yo bueno este yo soy regidora propietaria del cantón de montetioca yo lo que observo es un grupo de gente indistintamente del género la edad nada más observo un grupo de gente que se está dejando llevar por lo que alguien dice es como un tema de masas ¿verdad? es una audiencia a la expectativa me parece pareciera que es como un concierto me da la impresión pero igual podría ser igual las masas que se reúnen alrededor de una plaza pública los que se reúnen alrededor de una digamos si fuera mucho un discurso una conferencia pero pero es eso gente prestando prestando atención al liderazgo de alguien eso sería muchas gracias muchas gracias doña Katia don Jimmy yo creo que don Jimmy sería el último y les agradezco a todos por participar en este momento a lo largo de la exposición podemos compartir más criterios don Jimmy lo escuchamos gracias buenas tardes Jimmy Villalta regidor propietario de la municipalidad de Tivás bien la pregunta es ¿qué vemos en la imagen? ¿qué pueden ver a primer ojo en la imagen? ok un grupo bueno una multitud una multitud siendo persuadida muy bien perfecto muy bien gracias don Jimmy y gracias a todos de nuevo todas las características que ustedes han citado nos demuestran que cada uno de nosotros puede leer e interpretar de manera distinta cualquier imagen o cualquier mensaje que se les se les puede compartir o que podemos compartir pero más allá de eso todas las características que ustedes han descrito son completamente válidas a la hora de tratar de describir qué es una audiencia efectivamente una audiencia es tan variada tan grande y quizás como el fondo de la imagen a veces tan difusa que pues se nos hace incluso difícil de limitar en este caso están de espaldas porque no estamos viendo sus rostros y a veces eso sucede efectivamente en muchos casos de buenas a primeras excepto que hagamos un estudio no conocemos las audiencias el hecho de que tengan los rostros cubiertos o vueltos hacia adelante y no los estemos viendo lo que nos está dando es esa sensación de que podría ser cualquier persona de cualquier lugar cualquier profesión cualquier clase social cualquier vivencia que se puedan ustedes imaginar o que nos podamos imaginar lo que quiero decirles y describirles con esta imagen es que en definitiva una audiencia puede ser una multitud desconocida muy variada en todas las características sociales económicas académicas que nos podamos imaginar a algunos les pareció homogéneo es un tema de percepción pero más bien normalmente las audiencias son heterogéneas y como lo vamos a ver más adelante hay que conocerlas hay que estudiarlas para poder saber a quienes les vamos a hablar es imposible en algún momento hablarles a todos hay que segmentar dependiendo de lo que queramos comunicar y a quien queramos comunicar pero una audiencia es efectivamente ese grupo de personas que siguen una red social o que van a alguna actividad convocada por nuestro municipio porque tienen interés realmente de estar informados porque quieren saber que están haciendo sus autoridades las autoridades que ellos eligieron y a quienes les dieron la confianza pero lo que quiero que quede de esta imagen es ese concepto de variedad que puede integrar una audiencia porque la siguiente pregunta que tenemos que hacer nosotros es en nuestra municipalidad quienes integran nuestras audiencias quienes son realmente las personas que a mí me están escuchando quienes son las personas que a mí me están leyendo a través de las redes sociales que están viendo mis videos mis infografías mis gráficos mis opiniones mis conclusiones mis participaciones en los consejos municipales o las grabaciones de cualquier tipo de mensaje que yo pueda difundir y entonces aquí es donde debemos ojalá a través de un estudio profesional o alguna referencia cercana que tengamos en los archivos de comunicación de las municipalidades saber qué edad tienen nuestras audiencias cuál es el género mayoritario de habitantes de nuestro cantón de personas interesadas en nuestros temas cuál es la ubicación geográfica cuáles son los distritos más populosos cuál es el interés o los intereses que estas personas pueden manifestar el nivel socioeconómico conocer también cuáles son sus gustos sus preferencias los horarios en que nos visitan en nuestras comunicaciones a través del sitio web a través de las redes sociales como el facebook como el twitter anteriormente que ahora se llama x el instagram o bien el twitter que son como las más las más populares y por supuesto conocer sus aficiones todas estas características si las tenemos mapeadas nos van a permitir entonces saber quiénes son las personas que o por las cuales nosotros trabajamos desde la silla en el consejo desde la silla en la alcaldía desde algún puesto administrativo desde alguna iniciativa social en particular saber a quiénes nos vamos a dirigir nos va a permitir también tomar atajos recortar caminos y ser más asertivos en los mensajes que nosotros queramos construir para poderles comunicar eso por lo cual estamos trabajando y que sin duda los va a beneficiar los beneficios de conocer a estas personas es exactamente eso que nos permitirá definir formatos es mejor una comunicación escrita es mejor grabar un video es mejor grabar un audio qué tan creativo debo ser tipo de tipografía colores diseño etcétera que deba usar cuál es el vocabulario más apto para hablarle a esas personas cuál es la extensión del mensaje que yo debo utilizar para darme a entender qué tipo de recursos y cómo puedo maximizarlos para poderles llegar a de manera reitero muchísimo más asertiva pero se trata de conocerlos se trata de enviarles mensajes pero también se trata de saber escuchar que es otro componente sumamente importante indispensable para que la comunicación sea realmente efectiva tan importante es prepararme yo como líder político para comunicar para expresarme en lo verbal y en lo no verbal como saber escuchar a mi gente y aquí pues este hay algunas claves que quiero compartirles también saber escuchar es sin duda alguna el primer paso para poder establecer canales de comunicación en dos vías hacia la gente y de la gente hacia nosotros de manera clara efectiva y por supuesto de manera muy respetuosa nos permitirá también este ejercicio una comprensión profunda no solamente para captar palabras de lo que la gente nos tenga que decir sino también las emociones y el contexto de lo que las personas están experimentando están viviendo están sufriendo nosotros podemos tener cierta claridad de que en el cantón se nos va el agua cada cierto tiempo por una razón o por la otra pero donde realmente entendemos el impacto y el problema que esto tiene y la necesidad de brindar una solución es cuando escuchamos a las familias afectadas que quizás tengan una persona enferma en casa que quizás dependan del agua para poder echar a andar su negocio que si no hay agua la persona va a tener que cerrar las puertas de su soda o del emprendimiento que tenga escuchar la vivencia de la persona en su diario vivir esto enriquece también la comunicación porque nos va a permitir a nosotros entender las realidades y de esta manera poder construir un mensaje que realmente les dé a ellos una claridad de cómo estamos trabajando cómo estamos operando cuáles son las ideas que tenemos esto va a mejorar la calidad de las respuestas y asegura que la comunicación sin duda alguna esté alineada a las necesidades de alineada a las necesidades de de la comunidad del interlocutor que tengamos nos va a permitir evitar malentendidos al prestar atención y clarificar lo que se escucha pues se puede evitar cualquier tipo de malinterpretación que podría llevar a errores o confusión y entonces que nosotros no vayamos a escribir en una red social a grabar un video o un audio o algún otro tipo de formato que realmente no comunique o que comunique de manera errónea esto pues va a minimizar problemas y va a hacer que el diálogo sea más fluido que sea más preciso saber escuchar eso también va a generar confianza y empatía entre el líder político y la comunidad cuando se escucha atentamente lo que uno está demostrando es respeto interés genuino esto fortalece sin duda alguna las relaciones entre las personas la gente tiende a ser más receptiva y colaborativa cuando se siente comprendida y para nosotros es muy importante que se entienda que estamos conscientes de lo que la persona puede estar viviendo puede estar pasando que la gente sepa que ese tema nos impacta nos sensibiliza y que pronto les vamos a estar brindando una comunicación con soluciones efectivas sobre los temas que ellos los aquejan otro beneficio de saber escuchar es que nos permite ajustar el tono el contenido y el enfoque de los mensajes que nosotros vayamos a construir en función de lo que las personas realmente necesitan o están buscando si la persona nos expone algo de color gris espera que nosotros realmente entendamos que es de color gris y que podamos brindarle una solución una respuesta una ruta un camino para eso esto si no de alguna lo que genera es empatía y una comunicación más efectiva y relevante y promueve por supuesto el saber escuchar el diálogo escuchar activamente fomenta el intercambio abierto de ideas donde las partes pueden expresarse libremente las conversaciones son más productivas y pues nos ayuda a nosotros a tomar también mejores decisiones que oportunamente también se van a comunicar la importancia entonces de conocer a nuestra audiencia de saber quiénes son dónde están cómo se compone esa audiencia y la importancia de escucharlas de poder compartir con ellas y aunque hoy día a día la comunicación mayoritariamente es a través de las nuevas tecnologías de información a través de las plataformas que ya ustedes pues se han repasado en lecciones anteriores pues sí es muy importante no perder ese contacto físico con las comunidades que representan ir a las reuniones tomarse un café con las personas poder conversar y tener ese calor humano darse un baño de comunidad un baño de pueblo un baño de realidad para poder también entender qué es lo que está pasando y poder este no sólo trabajar en las soluciones a las situaciones que afectan a la población sino también saberlas comunicar de manera asertiva vamos a a pasar esto a repasar lo que es el mensaje político cuando hablamos de mensaje político realmente no estoy pensando en ningún color político estoy pensando en la institución como tal en la municipalidad x o y de cualquiera de nuestros hermosos cantones del país estamos hablando realmente de comunicación institucional esto hay que pensarlo así porque no se trata una vez que se ocupa un cargo público de pensar en colores en intereses sino de pensar en el interés de las personas y del gobierno local el gobierno local es el gobierno de todas y todos y a partir de ese concepto es donde construimos ese mensaje pero sigue siendo político porque efectivamente son los cargos que ostentamos que ocupamos y desde donde se toman las decisiones pero bueno con este enfoque es importante tener muy claro una frase que reza que dice que comunicar también es administrar y desde el cargo que ustedes representan ustedes también son administradores son personas que estudian las realidades de sus cantones son personas que exploran opciones son personas que toman decisiones y son personas que después deben ejecutar esas decisiones y contarle a la gente cómo y para qué lo van a hacer y posteriormente a eso cuáles son los resultados esto va pues a permitir el éxito de la gestión y también que la imagen pública sea muy positiva porque la gente está entendiendo cómo se está trabajando en el plazo en que llegarán las soluciones cuál es la ruta que se está siguiendo y por eso es que se dice que comunicar también es administrar hablemos del mensaje político el mensaje político busca incidir en el pensamiento y en el comportamiento así como en las emociones de la comunidad debe ser un mensaje inclusivo que tome en cuenta que tome en cuenta a todas las personas orientado a las soluciones y alineado con las expectativas y las necesidades de la comunidad de nuevo por eso es importante conocer nuestras realidades el enfoque del mensaje político debe ser un mensaje que transmita sostenibilidad y bienestar colectivo entonces aquí les estoy nombrando varias características del mensaje inclusivo orientado hacia dar soluciones la gente está bien cansada de los diagnósticos yo no tengo nada contra los diagnósticos porque nos brindan contexto de cuál es la realidad que estamos enfrentando pero la gente lo que quiere es soluciones y debe justamente estar alineado con esas soluciones que demanda la comunidad que los eligió con el enfoque de sostenibilidad en el tiempo y también que se refleje que ustedes están pensando en el bienestar colectivo cuáles son esos fines que motivan el mensaje político desde lo local pues debemos tener claro que de lo que se trata con lo que ustedes escriben o producen en el ámbito audiovisual para compartir con sus seguidores con los seguidores del municipio con los seguidores de las sesiones de consejo de gobierno de los consejos de distrito lo que se persigue es fortalecer la confianza de la ciudadanía uno de los principales fines es este que podamos nosotros transmitirle seguridad para a las personas para que las personas desarrollen confianza en sus autoridades locales y también en las capacidades que estas personas tienen para resolver los problemas de la comunidad impulsar también la participación ciudadana a través de un buen mensaje desde lo político nosotros podemos motivar a nuestros ciudadanos a que se involucren activamente en la toma de decisiones y en la planificación del desarrollo local la iniciativa ciudadana nos permitirá también conocer cómo es que está pensando la comunidad que debe resolver un problema u otro esto puede permitirnos explorar algunas ideas interesantes que de tomar alguna y de impulsarla desde nuestra posición nos va a dar la oportunidad también de que sea mayormente aceptada y esto facilita también los procesos de comunicación que se logra con un buen mensaje político ojalá con participación ciudadana el mensaje es la cohesión social fomentar la unidad y la cooperación entre los miembros del cantón de la comunidad del distrito del barrio promoviendo ese sentido de pertenencia y también de comunidad de que todos somos del cantón de Escazú de Cañas de Aguasarcas o cualquier otro sitio que ustedes representen aquí en este importante grupo también el mensaje político nos permitirá algo que cada día es más necesario que le encanta a las personas que es garantía de democracia y es el de la rendición de cuentas un objetivo clave para demostrar transparencia y responsabilidad en la gestión pública un buen mensaje político nos permitirá entonces dejar claro que el gobierno local está comprometido con rendición de cuentas contarle a la gente en qué estamos invirtiendo el tiempo en qué estamos invirtiendo los recursos en qué estamos en este momento de dónde venimos hacia dónde vamos y cuáles son esas soluciones tan esperadas por la la comunidad vamos a hablar ahora del mensaje político por el fondo y por la forma pensando en el fondo en en las ideas principalmente y en la forma en cómo se construye para presentarlo a las personas eso tiene que ver con un tema de formato y plataformas también la comunicación política debe estar completamente alineada a la política institucional van de la mano en definitiva hay que conocer cuál es la visión cuál es la misión del gobierno local de lo que se quiere para poder nosotros también plantear una comunicación política alineada con estos objetivos los objetivos de lo que se quiere comunicar deben estar realmente claros conocer y esto no quiere decir que vayamos siempre en el en el mismo sentido alcaldía y consejo municipal que sabemos todos que está integrado por diferentes fuerzas políticas que a veces no coincide con la fuerza política que está gobernando pero aquí es donde entonces tienen que primar los intereses colectivos ciudadanos y ver qué es lo mejor para la comunidad y de esta manera entonces teniendo estos objetivos de desarrollo comunal como un gobierno para todos claros pues poder plantear entonces una ruta que esté alineada tanto en la comunicación como en lo que quiere la institución para su gente para el desarrollo local para trabajar los diferentes temas ya sea en temas de género en temas de desarrollo social en temas ambientales en temas de bienestar animal en temas de emprendimientos y tantos otros el mensaje político debe convertir los objetivos que ya vamos a tener claros en temas y los temas deben convertirse en mensajes y aquí quiero quiero hablarles de un de un de un fenómeno al que nosotros como personas que queremos dar un mensaje a partir de toda esta realidad y esta construcción nos podemos enfrentar y es el miedo a la hoja en blanco independientemente de cuál sea el formato que vayamos a utilizar para comunicar algo normalmente nos sentamos frente a una hoja en blanco con un lápiz o lapicero para empezar a plasmar ahí algunas ideas y lo del lápiz el lapicero y la hoja perfectamente puede sustituirse por algún dispositivo digital la computadora el teléfono celular y cualquier tipo de programa que nos permita hacer el mismo ejercicio cuando uno está frente a una hoja en blanco entonces dice uno bueno y por dónde empiezo qué es lo que digo qué voy a comunicar y sobre todo cómo lo voy a comunicar y aquí antes de empezar a escribir entonces sería importante responderse estas preguntas que se pueden ver en pantalla en la parte inferior derecha y es responder al qué quiero comunicar responder a quién le quiero yo hablar o comunicar cómo lo quiero hacer cuándo lo quiero hacer dónde lo quiero hacer y por qué yo le agregaría una más y es el para qué es que yo quiero hacer un mensaje político para qué es que yo quiero escribir o producir un video o hacer un posteo en una red social o una grabación cualquier tipo de formato que yo quiera usar qué es lo que quiero a quién le quiero llegar cómo lo quiero hacer cuándo dónde lo quiero presentar por qué y para qué cuál es el propósito de esta dinámica con este ejercicio entonces una vez que nosotros vayamos definiendo esas respuestas también es importante tener claro las características de eso que voy a escribir y aquí debemos apostar por lo simple por lo sencillo por la claridad el mensaje debe ser directo debe ser fácil de entender para que la población no comprenda sin complicaciones en periodismo usamos la famosa fórmula de sujeto verbo predicado una oración detrás de otra ojalá tres o cuatro oraciones por párrafo para que esto simplifique la lectura y utilizar un lenguaje muy muy accesible muy sencillo que permita a la población entenderlo sin mayores complicaciones y esto aplica para la redacción escrita pero también para cualquier tipo de producción audiovisual un video incluso una fotografía con un texto o cualquier cosa que nosotros queramos transmitir y de la forma que queramos transmitirlo hay que evitar los tecnicismos las palabras las frases las explicaciones que nadie entiende que son aburridas y que antes cuando los que crecimos con un televisor en la casa se nos hablaba del famoso perillazo verdad que ahora en redes sociales tiene otro nombre pero los que veíamos televisión decían que no le den el perillazo o que o démosle el perillazo a eso porque no me interesa o no lo entiendo para evitar eso entonces hay que mantener el interés de las personas evitando cualquier tipo de tecnicismo hay temas muy complicados sobre todo en materia económica que a veces son difíciles de explicar o a veces hay que tomar decisiones complicadas que se saben que al principio pueden ser rebotadas por la comunidad pero en el largo plazo van a traer los beneficios esperados esto si se explica de manera sencilla va a ser muchísimo más fácil para la gente entenderlo y para las personas que lo promuevan también contar con el beneplácito de los receptores que se entiendan los plazos que se entienda qué se quiere hacer para qué se quiere hacer cuál es el impacto y en esa construcción reflejar sobre todo la empatía y la cercanía con las personas una conexión con esas necesidades reales y cotidianas de la comunidad los gobiernos locales tienen una ventaja y quienes ustedes trabajan en un gobierno local tienen una gran ventaja sobre políticos que trabajan en el gobierno central por ejemplo o en instituciones del estado y es la proximidad con los ciudadanos ustedes cruzan la puerta de la municipalidad para la que trabajan y están en la comunidad que representan posiblemente algún otro político del gobierno central tendrá que revisar los intereses de alguien o de alguna comunidad en San Carlos como como en Pérez Celedón totalmente al otro extremo en ese sentido ustedes tienen ventaja porque todo está cerca la gente está cerca las realidades están cerca y esto es una gran ventaja que debe reflejarse en lo redactado en un mensaje que debe reflejarse en el tono del mensaje que ustedes quieran transmitir también a las personas hay algo muy importante y es que el mensaje debe ser coherente a lo largo del tiempo y en todos los medios de comunicación evitar contradicciones de lo que se diga hoy de lo que se diga dentro de una semana 15 días un mes conocemos todos el concepto quizás de evolución del pensamiento en donde las personas hoy pues pueden creer que A es lo mejor y luego se dan cuenta que no que es B pero que haya una coherencia entre los cambios también que permitan a las personas entender por qué una posición o por qué otra esto si se evitan las contradicciones si hay coherencias a lo largo del tiempo a pesar de las distancias etcétera esto lo perdón lo que va a ayudar es a crear y mantener la confianza de los receptores o sea la comunidad en sus emisores es decir los líderes políticos y si hay confianza hay algo sumamente importante que es oro puro para quienes lideran cargos de elección popular y es la credibilidad la información que ustedes brinden lo que comuniquen debe estar respaldado por acciones o hechos concretos evitando cualquier tipo de promesa que sea vacía que no se entienda que sea difícil de cumplir el mensaje reitero debe estar alineado a los objetivos y a las capacidades de el el gobierno local hablemos un poquito más de la coherencia del del mensaje del mensaje político la coherencia del mensaje político tiene que ver con la visión y con los valores claros el mensaje debe estar en sintonía con reitero con los valores y principios del gobierno local con el desarrollo sostenible con la transparencia con la participación ciudadana y esto debe reflejarse también en acciones y resultados el mensaje debe ser coherente con lo que se quiera hacer con lo que se está emprendiendo o bien lo que se va a emprender la coherencia tiene que ser evidente entre lo que se dice y lo que se hace esto de nuevo para que haya confianza y a través de la confianza haya credibilidad y esto nos hace pensar en un concepto un poquitito más técnico y es la consistencia narrativa desde lo verbal hasta lo simbólico la narrativa política debe ser muy muy coherente con con todo lo que se manifieste con la identidad del gobierno con la realidad del cantón con lo que la gente quiere busca necesita pregunta y este aquí pues podemos citar por ejemplo si se está hablando de sostenibilidad pues los proyectos que se vayan a hacer y que se vayan a compartir con la gente deben reflejar que esa es una prioridad el alcance que se espera con un buen mensaje político construido a partir de todos estos elementos que es lo que se quiere lo que se quiere lograr es el compromiso ciudadano personas que se manifiesten satisfechas porque se les está tomando en cuenta que la gente sienta que su voz importa que sus necesidades son escuchadas esto se va a traducir en las ganas de las personas en colaborar con no solamente el desarrollo de las ideas sino también con la difusión la divulgación de las mismas es el boca a boca que es tan importante contarle a otros que algo bueno puede estar pasando en el barrio en el cantón en la comunidad en la cual viven puede traducirse entonces en una mayor participación también de las personas en actividades comunitarias en reuniones públicas en consultas ciudadanas etcétera también lo que se quiere con un buen mensaje político es el fortalecimiento de la institución que representan y de la dependencia que representan ya sea que comuniquen desde la alcaldía que comuniquen desde el consejo municipal o desde alguna de las oficinas administrativas pues esto también es sumamente importante un buen mensaje va a generar fortalecimiento de la institución se busca posicionar al gobierno local como una institución sólida capaz de gestionar eficientemente los recursos y brindar servicios de calidad una imagen fuerte clara concreta del gobierno local que al final de cuentas es exactamente igual a las personas que la conforman y esto también pues repercute en la imagen de la gestión que cada uno y cada uno de ustedes va a estar desarrollando el mensaje político también debe trascender el corto plazo apuntar hacia objetivos a mediano y largo plazo quiero decir aquí que pueden haber mensajes de todo tipo en ese sentido hay cosas como cuando se habla de una emergencia de una situación fortuita inesperada en donde hay que dar respuestas con visión a corto plazo pero también hay situaciones ideas proyectos que comunicar en el mediano y en el largo plazo esto lo que refleja es un compromiso duradero de las autoridades locales con su gente con la gente que les dio el voto con la gente que les dio la confianza y también debemos transmitir a través de un mensaje político desde la autoridad municipal que genere un impacto positivo tanto a nivel local como mejorar los servicios mejorar la educación mejorar la salud mejorar la infraestructura como a nivel regional e incluso nacional porque cada uno de los cantones como lo repasábamos al principio tiene su propia visión su propio desarrollo local pero cada uno aporta el desarrollo nacional de un país entero y convertirnos también así de esta manera con buenas ideas y bien comunicadas en referentes y ejemplo de buenas prácticas muy bien les decía hace un momento que la idea mía era hablar del mensaje político por el fondo es decir lo que compone el mensaje político pero también debemos hablar por la forma por la estética por cómo vamos a presentar es no solamente ya qué digo cómo lo digo para qué lo digo para quién lo digo respondiendo a qué sino también cómo lo voy a presentar el envoltorio el marco que voy a utilizar para poder llevar esa idea de manera asertiva hacia las personas aprovechando los recursos audiovisuales que me dan las nuevas tecnologías principalmente que es la visión de este de esta exposición aprovechar todas estas nuevas tecnologías que dicho sea de paso también han venido a democratizar y a brindar oportunidades para que los presupuestos en comunicación pues también se flexibilicen y alcancen un poquito más para poder invertir en todo esto y es lo que la gente también está consumiendo todos ahora nos informamos en un teléfono mínimo algunos en un teléfono conservando la preferencia por medios tradicionales como radio televisión periódicos etcétera pero también conscientes de que cada vez más estamos evolucionando hacia esas preferencias entonces de lo que se trata en la forma es de adaptar el emisor al mensaje y adaptar ese mensaje a las distintas plataformas que podamos tener a mano tener claro que se pueden usar varios recursos afortunadamente y de acuerdo a las tendencias como el texto las fotos los videos los gráficos y no necesariamente solo uno sino varios en lo que se llama conceptualmente multimedia en las tendencias de comunicación actuales tenemos que tener claro eso sí que estamos viviendo tiempos fugaces en el tema de comunicación en donde nos tomamos el tiempo de conocer una audiencia de saber qué necesita de plantearles una solución de construirles un mensaje para saber que se está trabajando en eso de tomarnos el tiempo para saber no solamente qué les vamos a decir sino cómo se los vamos a decir y se publica y eso rapidito está sustituido por algún otro tipo de información porque si antes con los medios tradicionales había cosas que ver y escuchar ahora con las redes sociales muchísimo muchísimo más tenemos que tener claro también de que los mensajes se deben adaptar de acuerdo a la red social facebook youtube tiktok instagram x y algunas otras que existen yo les menciono quizá las más populares de acuerdo a la experiencia en donde se debe comunicar incluso de manera distinta porque las personas que están inscritas a una u otra no necesariamente tienen el mismo perfil recuerden que empezamos esta conversación repasando que las audiencias son heterogéneas que hay gente de todas las edades de todas las situaciones económicas de todo nivel académico etcétera 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 tener muy claro también por la forma de que la comunicación no es solamente desde el líder político hacia su gente sino también desde su gente hacia los líderes políticos es decir comunicación en dos vías recuerdan y la importancia de escuchar la importancia de leer lo que la gente dice lo que se habla acerca de la administración lo que dicen los contribuyentes lo que dicen los votantes lo que dicen otros políticos lo que dicen los medios de comunicación es importante también considerar entonces que la comunicación no solamente desde A hacia B sino de B hacia A después A replica y ahí es donde se enriquece eso también hay que tenerlo claro tenerlo en cuenta y muy importante también y no por ser lo último de esta parte es menos importante es cuidar la estética la información en términos generales debe o el mensaje debe hacer eso exactamente informar entretener que quede en la mente en el corazón de las personas y por eso hay que cuidar la estética del mensaje y aquí hay un montón de teoría refiriéndonos a cómo construir de acuerdo a las audiencias el público meta tanto en lo que son videos como en lo que son infografías lo que son textos etcétera de acuerdo a quienes nos vayan a leer nos vayan a escuchar o nos vayan a ver muy bien esto es exactamente hasta aquí en referencia a lo que es el el mensaje político y quiero hacer una pausa para pedirle de nuevo a los compañeros que si podemos abrir micrófono para plantear algún tipo de comentario duda etcétera relacionado al tema de el mensaje político para poder empezar a repasar lo que es ya la estrategia de comunicación porque el mensaje político es una parte de la estrategia se debe como en cualquier organización tener una estrategia también para comunicar así que este don sergio doña jennifer y doña jazmín si algún compañero o compañera de las municipalidades quieren hacer algún comentario plantear alguna duda compartir alguna experiencia relacionado a esto que hemos conversado hasta este momento vamos a dedicar algunos minutos perfecto las personas que quieran participar hacer algún comentario observación o compartir alguna experiencia pueden levantar la mano doña silvia méndez adelante gracias bueno vamos a ver ya vimos cómo dar el mensaje cómo es política de esos mensajes generalmente siempre van a hacer pues tema de conversación unos a favor otros en contra entonces no sé si eso lo vamos a ver más adelante pero cómo manejar eso se encuentra cómo saber responder para no entrar en pleito cómo dar el mensaje sin entrar en ese en ese pleito político digamos o pleito de ideas gracias muchas gracias doña silvia no sé si 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 vemos todos los comentarios si hay alguien más y hacemos un comentario general y si no hay más entonces nos referimos a lo dicho por doña silvia para poder continuar ok no veo más manos entonces bueno doña silvia siempre van a haber opiniones favorables y opiniones en contra de lo que se diga esto lo que debe es enmarcarse en el respeto y lo que debe permitir es la promoción del diálogo no se recomienda ser confrontativo mucho menos con las personas que participan desde su papel de ciudadanos integrantes de la misma comunidad uno puede detectar de primera línea si el mensaje es constructivo con lo cual es más sencillo aprovechar los comentarios etcétera o si es destructivo pero en todo caso empleando la inteligencia emocional y la habilidad para comunicar uno también puede aprovechar los comentarios negativos más adelante efectivamente vamos a ver brevemente que muchas veces se toman decisiones sobre las quejas de las personas y a veces las personas que se quejan de algo que lo pueden hacer de mala intención no son las más quizás son las menos pero si son muy ruidosos entonces hay que tener ese cuidado también dependiendo del tema dependiendo de lo que se plantee es lo que uno realmente pues puede tomar en cuenta para tomar una decisión o para otra pero en principio es recibir el comentario agradecer y ver qué se puede hacer con esa información lamentablemente hay información con la que uno puede hacer absolutamente nada más que entender que la persona o está molesta o tiene algún otro tipo de interés destructivo pero si el mensaje es constructivo hay mucho provecho que se puede sacar don Alan Fernando Solano Romero muchas gracias usted dijo que los gobiernos locales es lo más cercano a las comunidades pero cuál sería el riesgo de llevar al consejo el consejo municipal en pleno a los distritos a mí me me gusta mucho el tema de la participación ciudadana pero también existen los riesgos porque también los gobiernos locales llevan sus procesos ejemplo que lleva su proceso tedioso y la mayoría de población no entiende estos procesos bueno yo pienso que llevar el consejo municipal a una comunidad en específico a hacer una sesión que es lo que le estoy entendiendo es una muestra muy loable de transparencia si si se puede combinar con una estrategia previa de los temas a tratar y de una invitación a que las personas lleguen a aportar su visión sobre esos temas a tratar puede ser muchísimo más más enriquecedora siempre y cuando no se corra ningún tema digamos de seguridad verdad en ese sentido pero realmente es lo que les decía al principio compartir con la comunidad darse un baño en realidad siempre es muy importante para la construcción del mensaje político nos permite entender qué es lo que la gente realmente quiere necesita acusa reclama se queja y que esa información que esperemos sea constructiva nos sirva también no sólo para buscar soluciones sino para comunicarlas de manera de manera correcta en mi experiencia y acompañando a líderes políticos me he dado cuenta que a veces hay mucho ruido en redes sociales y cuando los políticos visitan las comunidades las 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 personas se manifiestan de otra manera respetuosa cercana y hasta agradecidos de ver a sus líderes ahí con los cuales pueden compartir intercambiar criterios recientemente estuve en un intercambio de ideas con una comunidad y un líder político en el sector de Alajuela el barrio era muy populoso incluso se temía algún tema de seguridad pero realmente la manera en que las personas se manifestaron respetuosas y agradecidas por compartir me impresionó ¿verdad? hay que tomar algunas medidas etcétera pero pero en general las personas agradecen esa cercanía y eso puede también permitirnos cultivar mejor un mensaje que se brinde desde la desde la silla que estamos ocupando en el momento de ejercer un cargo Pablo Berrocal saludos Luis y compañeros este no de hecho el aporte que quería hacer era con la pregunta que hacía el compañero ¿verdad? en todo este tema para sesionar fuera del consejo municipal como tal yo siento que eso sí debería ser casi que algo obligatorio para cada municipio incluso la mejor forma pienso que tiene que ser buscar una sesión extraordinaria para aplicar perfectamente en cierto distrito temas relevantes por supuesto del distrito porque yo pienso que para eso es la mejor manera de buscar esa cercanía con la comunidad ahora vinculando el tema de comunicación creo que es una parte muy estratégica como usted lo decía al finalizar que pues el pueblo te ve ve al funcionario ve al que lo está representando incluso que lindo sería yo de hecho eso lo llegué a plantear acá al consejo de San Mateo pero no sé si fue que les dio tal vez como miedillo o qué tomar este riesgo pero yo siempre lo he pensado así que al final de cuentas es el pueblo quien te ve y todo eso llega a una buena comunicación y eso se difunde en boca en boca que para mí el de boca en boca es la mejor publicidad que usted puede hacer esa recomendación ese criterio que te dice como al final de cuentas llegó el consejo viste que bueno vamos allá y participamos yo sí quería dar como tal vez ese punto que sería bueno como poder cada municipalidad tener esto casi que obligado ¿verdad? por acuerdo gracias don Pablo excelente aporte Mayra Valerio buenas noches quería comentar que nosotros en Moravia por iniciativa de una de las fracciones del consejo municipal ellos proponían justamente esto hacer algún en algún momento una sesión de consejo fuera de de la municipalidad sabemos pues por cuestiones técnicas ¿verdad? de comunicación que hay que llevar que transmitir la ambivo y todo esto pues era muy complicado hacerlo hacer como la sesión como tal entonces se tomó el acuerdo de realizar como unas mesas de trabajo en los tres distritos yo yo soy de Moravia y lo hicimos y fue una estrategia muy bonita porque escuchamos a la gente o sea no fuimos solamente los regidores yo soy del criterio que los regidores tienen que salir de las sesiones de consejo porque al final pasan cuatro años y hay muchos regidores que la gente no los conoce nunca los llegó a conocer porque nunca salieron de llegar un lunes a la sesión un miércoles a la sesión y de ahí no pasaron entonces fue una experiencia muy bonita porque incluso escuchamos ¿verdad? nos acompañó la parte de la alcaldía nos acompañó personas de empleados de la municipalidad entonces al escuchar pues igual las necesidades que aún en campaña se habían escuchado pudimos darle solución a muchas de las de las problemáticas que tenían se les pudo dar solución incluso más rápida entonces al final pues fue muy productivo son han sido muy productivos se está haciendo se hizo un ¿cómo se llama? un pdf ahí un para ir este poniendo los resultados y y creo pues que fue una bonita estrategia que que podían replicar en otros cantones de hecho nosotros lo hicimos por iniciativa como les digo incluso de una fracción que al final casi que ni fueron ellos ¿verdad? pero si fue un acercamiento muy bonito con la comunidad diferente al que se había hecho digamos en el momento de campaña política porque aquí ya vieron al consejo en pleno y al consejo junto que también eso pues fue importante para nosotros entonces pues a nosotros nos funcionó gracias doña María sí de hecho antes del mundo de las redes sociales de así se hacía política y así se hacía gobierno y esto también transmite un mensaje muy importante y es el decirle a la gente ustedes votaron por mí me permitieron ocupar este cargo yo no me he olvidado de ustedes aquí estoy de nuevo en su comunidad esta vez como un líder que puede tomar decisiones por ustedes síganme contando para seguir construyendo y de esa manera este contarles por dónde vamos y qué vamos a hacer y cómo lo vamos a lograr es da una sensación de cercanía una sensación de equipo de construcción en comunidad y eso también puede ser puede ser importante me parece que don José Páez sería el último comentarista de esta sección para continuar con estrategia son las 6 de la tarde con 20 minutos si no me equivoco y tenemos todavía como 30 minutos más para el resto gracias perdónen la bulla es que está pasando una ambulancia de aquí solo quería aportar algo que tal vez este tal vez refuerce un poco lo que está lo que está hablando el compañero ahorita hace unas dos sesiones atrás yo presenté una moción acerca de la comunicación y lo que usted decía escuchar a la gente basado en dos artículos del código municipal el artículo 5 y el artículo 6 y resulta que detuvieron como decía la compañera seguro le tuvieron miedo a la moción porque parece que escuchar quizás el consejo municipal o el gobierno local lo ve como tal vez problemático o político no sé cómo lo ve pero fue una reacción en cadena negativa no sé por qué se resiste a escuchar claro estoy hablando de mi perspectiva de mi municipalidad municipalidad de ajuelita y yo lo que pretendía era simplemente que las audiencias perdón las sesiones son públicas las comisiones también son públicas pero la gente no soye a nosotros pero la gente cuando participa a veces lo que la gente dice no se escucha y eso es lo que quería aportar y lo importante es escuchar como decía usted al principio si no escuchamos no podemos conocer una parte muy importante de lo que es la comunicación lo que quería aportar muchas gracias don José no podemos conocer esa parte de la comunicación que se liga con la realidad de las comunidades por lo tanto nos va a costar más establecer mensajes positivos asertivos hacia la gente no vamos a poder hablarle a la gente porque no sabemos de qué les vamos a hablar ni cómo les vamos a hablar porque no tenemos ni idea de lo que está pasando ahora si puede haber alguna resistencia de parte de una parte del consejo en este caso y como todo es por votación etcétera puede que no se logre el objetivo de ir a sesionar a una comunidad pero entonces se puede activar un plan B que es el plan de establecer otros canales de comunicación que hagan efectiva esa línea de retroalimentación que nos permita recibir cartas correos electrónicos mensajes de texto con la opinión de las personas algún tipo de video que alguien grave de la comunidad en donde en una cámara de un celular nos muestren que hay una tubería rota que hay una calle que no se ha arreglado que hay un puente en mal estado o que hace falta algún tipo de inversión pública ahí ¿verdad? pero lo ideal es eso es acercarse a las personas tomar café con las personas hablar con la gente para poder conocerlos saber quiénes son dónde están cómo son qué ocupan y a partir de ahí construir el mensaje político bien con el permiso de ustedes de nuevo apago la cámara para que haya fluidez en el internet de este servidor y poder continuar con la con la exposición gracias a a todas las personas por su aporte realmente muy 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 acertados hablemos de estrategia de comunicación decíamos hace un momento que el mensaje político es solamente un elemento de de la estrategia de comunicación pero que ese mensaje debe estar dentro de un plan dentro de una ruta también de comunicación que también debe estar alineada a los objetivos de lo que se quiera hacer como institución como alcaldía como consejo municipal y como municipalidad en general con todas sus dependencias la comunicación política sin duda alguna en los gobiernos locales es clave para generar la confianza promover la participación ciudadana y mantener ese diálogo abierto con la comunidad como debe ser una estrategia de comunicación debe ser transparente y debe ser clara la información debe ser accesible entendible para todas las personas de nuevo igual que en el mensaje los lenguajes sencillos evitar lo técnico que nos entienda permitir que más ciudadanos comprendan las acciones y los proyectos del gobierno local debe haber una constante rendición de cuentas sobre las gestiones y los recursos públicos incluso preguntarle a la gente gente voy a proponer esto como persona como su líder o como un grupo de líderes qué opinan les parece cómo podemos enriquecer la idea y darle una sensación de que se les toma en cuenta para que también eso facilite la comunicación sobre las ideas de los proyectos las iniciativas debe ser bidireccional es decir no un monólogo reiteramos y en esto es lo mismo que el mensaje la estrategia debe ser bidireccional en dos vías de los líderes a su gente de su gente a los líderes fomentando el diálogo escuchando activamente las necesidades las preocupaciones la sugerencia de la comunidad y de nuevo si no se logra ir a una comunidad a sesionar entonces abrir otros canales de comunicación que nos permitan recibir esa información en lo deseable generar espacios de participación consultas ciudadanas sesiones abiertas que permitan que la gente se sienta parte que estamos es cierto tenemos gobernantes pero somos todos la misma comunidad y construimos como un todo como un cantón y así desarrollar una identidad y un sentimiento de pertenencia a no solamente el cantón sino también a la visión que tengamos sobre el futuro de esa localidad la estrategia debe ser entonces proactiva debe ser anticipativa los gobiernos locales deben adelantarse ojalá a las preocupaciones de la ciudadanía informando para eso la estrategia sobre temas relevantes antes de que se conviertan en un problema hay personas que comunican solo cuando ya tienen el agua hasta el cuello y no hay que tratar de detectar las situaciones y cómo las vamos a comunicar anticipándonos a lo que se nos puede convertir en una crisis esa anticipación también genera confianza porque la gente se va a dar cuenta que sabemos dónde vivimos cuál es la realidad conocemos los temas tenemos dominio sobre los temas ahora sobre cómo lo vamos a comunicar pues ya dependerá de los recursos de la creatividad y de las voluntades para que así ya sea con un profesional de comunicación o por iniciativa propia ojalá en conjunto crear boletines periódicos redes sociales activas también se pueden usar medios de comunicación tradicional que ayuden a que toda esa información fluya de manera efectiva la estrategia de comunicación también debe ser empática debe ser cercana al ser un nivel de gobierno más próximo a la ciudadanía la empatía es crucial los mensajes deben reflejar una comprensión de esas realidades mostrando cercanía y preocupación la figura del alcalde o los representantes locales de los consejos deben aparecer muy accesibles disponibles para la gente nunca inalcanzables nunca esconderse nunca ser ambiguo sino muy claro la estrategia también debe permitir que se comuniquen los mensajes de manera multicanal la comunicación debe adaptarse a todas las plataformas y a los medios a las redes sociales a los sitios a los sitios web a la prensa local deben haber reuniones presenciales deben dársele oportunidad también a los medios tradicionales radio periódico televisión de cubrir los eventos y comunicar también a través de sus plataformas esto garantiza que el mensaje llegue a diferentes públicos y esto nos favorece a nosotros porque le estamos comunicando tanto al adulto mayor como al joven tanto a las mujeres como a los hombres tanto al profesional como al estudiante tanto al empresario como a los trabajadores etcétera 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 es importante como decíamos hace un rato también que para esto se contemple la estética de los mensajes videos cortos infografías y producciones que permitan pues la fácil comprensión de lo que se quiere comunicar la estrategia también debe estar basada en soluciones y resultados de diagnósticos estamos cansados de nuevo más allá de exponer problemas la comunicación debe exponer énfasis en soluciones avances concretos visiones claras esto lo que va a decirle a la gente es que estamos teniendo una gestión eficaz eficiente con un compromiso de desarrollo local también debe estar la estrategia de comunicación reitero culturalmente ubicada debe estar ubicada culturalmente contextualizada en lo cultural les voy a poner el ejemplo de una municipalidad a la cual este servidor es muy cercano y es Escazú en Escazú por ejemplo contamos con el recurso de la cultura local sus tradiciones para hacer una comunicación de un mensaje tomamos en cuenta los símbolos las festividades el bollero las mascaradas el picadillo de Chicasquil y esto pues también permite que la gente despierte algo que está dormido en ellos y es ese sentimiento de pertenencia que se va a traducir en apoyos generalmente una buena comunicación política en los gobiernos locales contribuye entonces a mejorar esa relación entre la administración y los ciudadanos utilizando pues estas rutas estos caminos debemos tener objetivos claros en una estrategia de comunicación informar mantener a los ciudadanos actualizados sobre las decisiones las actividades los eventos las ideas los proyectos debemos involucrar a las personas que se sientan parte de construir confianza y de esta manera proyectar una imagen positiva del gobierno local también en la estrategia igual que en el mensaje se debe tener muy claro el público objetivo reitero no es lo mismo hablarle a jóvenes que adultos mayores no es lo mismo hablarle a un individuo que a la familia completa a los empresarios que pueden tener ciertos intereses que a sus trabajadores colaboradores que pueden tener otros intereses hay organizaciones locales también que demandan respuestas desde el enfoque que defienden que representan y pues cada uno de estos grupos tiene intereses particulares formas preferidas también de consumir la información y de ahí la importancia de conocerlos con respecto a los mensajes clave es sumamente importante que en toda estrategia sean claros sean positivos y proactivos sean transversales adaptables a cualquier canal de comunicación y de nuevo tener muy claro que las oportunidades para comunicar son amplias hay medios digitales hay redes sociales que ya ustedes conocen que hemos repasado aquí donde las actualizaciones son rápidas hay mucha interacción hay retroalimentación inmediata generalmente hay medios tradicionales en algunos cantones se cuenta con la presencia y si no la presencia física por lo menos el interés de radios de periódicos de cubrir nuestros temas también a veces hay recursos para producir boletines propios y esto todo esto es realmente muy útil para la población que no está conectada digitalmente porque hay una importante cantidad de personas que todavía no consumen los medios tradicionales personas quizás de 60 años en adelante que prefieren todavía informarse en un noticiero a las 7 de la noche o recibir el informativo generado por la municipalidad cada mes en donde se le dan cuentas de cómo se invierten sus recursos cuáles son las decisiones que se toman las actividades etcétera y pues todo esto también hay que considerarlo dentro de una estrategia de comunicación la estrategia de comunicación debe contener un contenido variado atractivo que informe que entretenga y que eduque con videos que muestren historias por ejemplo del impacto local de los eventos los logros de la comunidad infografías con información simple sencilla que hable de qué sé yo presupuestos o de la construcción de una calle o de una red de cuido o de un no sé reforzamiento de infraestructura de alguna escuela local de la apertura de alguna instalación deportiva etcétera en algunos lados también es sumamente efectivo los grupos focales donde se hacen mesas redondas con con representantes de diferentes sectores y todo esto es válido dentro de la construcción de una estrategia de comunicación ya en la parte de la comunicación bidireccional de la que hablábamos tenemos que tener en cuenta que en cualquier momento salta la liebre y alguna situación se nos convierte en un conflicto en una crisis y eso también tiene que contemplar una estrategia de comunicación bueno qué pasa si hay crisis cómo vamos a a reaccionar ante un desastre natural ante un problema social se fue el agua se cayó un puente no se nos viene encima algún brote de diarrea o de lo que sea y esto también es importante tenerlo claro la ruta para poder informar de manera precisa y rápida no solamente para dar a entender que tenemos dominio de la situación control de la situación sino también por una situación que puede ser hasta de salud pública también prepararnos para este tipo de eventualidades nos da transparencia en donde podemos evaluar posibles errores y si se cometen pues aceptarlos de manera honesta y transparente y comunicar pues soluciones para mantener la confianza que la gente nos pueda tener y muy importante ojalá desde las instituciones tener portavoces o voceros capacitados que en algunos lados puede ser el alcalde y en algunos lados es solo el alcalde en otros lados es el alcalde algunos técnicos en algunos lados es el alcalde técnicos y también el propio consejo municipal el que comunica sobre diferentes temas de hecho sea paso yo prefiero que haya hayan voceros especializados por temas porque una cosa es la visión política otra es la visión técnica no es lo mismo que una persona habla de todos los temas que cada persona habla de un tema en particular porque resultó ser un técnico muy hábil en temas ambientales de sostenibilidad en temas de infraestructura en temas de desarrollo económico en temas de emprendimientos y entonces eso también genera para la municipalidad como un todo más confianza y muy importante también y para esto sí recomiendo tener dentro del equipo un profesional que lo haga el monitoreo y la evaluación sobre todo para las métricas digitales analizar la efectividad de las publicaciones en las redes a qué horas es que la gente más se informa cuál es el alcance las interacciones bueno lo que publiqué qué tipo de reacción tuvo en la gente la gente reaccionó de una manera enojada de una manera como que no le importó más bien muy positivo a lo que se está haciendo anteriormente se trabajaba con las encuestas hoy la herramienta digital nos permite esta facilidad y y pues bueno son recursos completamente válidos una estrategia no es letra en piedra no es estática todo lo contrario debe analizarse y modificarse de acuerdo a ese a esa retroalimentación le llamamos feedback y que los resultados nos vayan indicando la ruta también entonces sí cada cierto tiempo hay que replantear una estrategia de comunicación para saber si estamos realmente llegándole a las personas y que lo que las personas nos tengan que contar nos permitirá mejorar la gestión también hay que tener en cuenta que a nivel municipal a pesar de que está fraccionado por dependencias y de que una cosa es el consejo y que otra cosa es la alcaldía intentar como un solo proyecto como una sola institución mantener una identidad una uniformidad sobre todo gráficamente ser coherentes en todos los canales que en facebook no parezca una cosa y en instagram otra y por allá aparece un video que de ahí está grabado diferente entonces eso podría generar una sensación de división la unidad gráfica lo que genera es justamente eso unión de grupo unión de gobierno local y para esto hay que tener en cuenta el uso de logotipos de colores oficiales los eslogan que permiten también a las personas el reconocimiento y saber que tienen una municipalidad sólida con una marca sólida para esa municipalidad hay una profesional en comunicación española que se llama Nagore García Sanz que ha creado un documento que está en internet muy interesante sobre las claves para la comunicación que resume básicamente esto que estamos diciendo y ya prácticamente para ir cerrando Nagore habla de la importancia en comunicación de tener claro el servicio público que somos una institución de servicio público que informa sensibiliza hace conciencia brinda información útil transparente honesta y objetiva para los contribuyentes ciudadanos para las personas que como servidores públicos el bienestar común es nuestro objetivo principal y a partir de ese sentimiento porque comunicamos con la mente pero también con el corazón pensando lo que se dice y sintiendo lo que se hace a partir de ahí construir también los mensajes basados en el servicio público hay que tener en cuenta que otra de las claves es la veracidad con la que se comunica que eso ser honestos incluso en tiempos de crisis o de error aceptando los errores y proponiendo soluciones que se nos convierta en fuentes confiables estamos en una coyuntura en donde la información no solamente viaja a niveles de velocidades proporcionadas sino que muchas de esas informaciones son falsas fake news falsas es mentira y eso confunde a las personas mientras tardamos en aclarar las cosas perdemos tiempo efectivo de comunicación y a veces el tiempo puede representar vidas puede representar salud puede representar dinero si nos ganamos esa confianza de las personas cuando comuniquemos algo van a saber que somos una fuente confiable y entonces nos van a creer lo que publiquemos esa veracidad es otra clave de una estrategia de comunicación también otra clave es el acceso tener en cuenta que la ciudadanía no es homogénea recuerdan la foto del principio algunos la percibieron homogénea ya después fuimos descubriendo que si había diferencia de género habían personas con un tipo de cabello y otro con diferentes tipos de ropa incluso los de más adelante se veían hasta difusos porque a veces uno ni siquiera tiene claro son comunidades las que ustedes representan con distintas situaciones de vida de salud de economía hay también una realidad de brecha digital en este país en donde a veces es más fácil conectarse que en otras pues también debe plantearse la estrategia desde la óptica del acceso que ojalá las personas sean el centro de esa estrategia reiterar que es importante conocer a la gente y sus necesidades para poder brindarles respuestas y de manera efectiva tener siempre planificación un plan acorde a lo que la institución quiere hacer es otra de las claves y no solamente publicar lo que se quiere hacer sino darle seguimiento sobre todo en los resultados la gente exige respuestas pues digámosle qué estamos haciendo en qué estamos qué vamos a hacer cuál es el proyecto démosle seguimiento a los procesos y a los resultados eso también va a repercutir en la credibilidad dice Nagori que el lenguaje claro también es importante el trabajo en equipo y aquí no es solamente hacer equipo entre los líderes políticos y la comunidad sino también dentro de la municipalidad de los líderes políticos con su gente técnica tomando en cuenta las diferentes disciplinas las diferentes dependencias hay gente muy buena dentro de las municipalidades que conocen sobre los temas y tomarlos en cuenta es importante eso sí a la hora de traducir los temas que se aplique el lenguaje claro y sencillo segmentar qué significa segmentar todos en las comunidades nos enfrentamos a que no es lo mismo hablar con la gente de los colegios que de las escuelas con las profesoras que de los alumnos y de nuevo empresarios trabajadores emprendedores contribuyentes y autoridades otras fuerzas políticas fuerzas sociales hay que pasar de una visión de comunicación del plato del día que es la misma comida para todos a un menú a la carta y a cada quien comunicarle en su idioma es importante innovar intentarlo probar nuevas fórmulas ser disruptivo y medirlo porque estamos viviendo en el mundo de la data de los datos en donde todos esos datos nos permiten una retroalimentación José Miguel Lozano Sánchez es el director de tecnología de demoscopía y él nos comparte también en internet seis de los errores más comunes que aquí les dejo ya como cierre prácticamente donde los errores más comunes a partir de toda esta información que hoy hemos repasado que aún así se siguen cometiendo desde los ayuntamientos desde los gobiernos locales desde las municipalidades es no tener conocimiento global de una situación no definir a quién se le dirige la comunicación seguimos sin conocer a nuestra gente no usar todos los canales disponibles estamos viviendo un mundo de muchas plataformas y hay un concepto interesante que se llama infoxicación como haciendo referencia a la intoxicación pero en este caso mezclando intoxicación con información da infoxicación esto a pesar de que cualquiera podría decir que es más sencillo llegar a la gente complica a veces si se sabe usar de manera efectiva se logra el objetivo pero si no tiende a confundir no incluir a todos los departamentos de una municipalidad es otro de los errores olvidar a la opinión ciudadana y comunicar en una sola línea y tomar decisiones con base en las opiniones de quienes más se quejan que es lo que hablábamos hace un rato me parece basados en un comentario de doña Silvia Méndez que a veces las personas que más se quejan son poquitos pero los más ruidosos no hay que soslayarlos hay que ponerles atención pero tampoco podemos ser reaccionarios hay que ser propositivos comunicar desde lo positivo desde lo optimista porque todo esto repercute también en el bienestar de la comunidad quiero y como sé que les van a compartir esta presentación dejarles estos tres enlaces el primero tiene que ver con una producción de una agencia puertorriqueña que se llama Casi Creativo en donde habla de cómo se concibe un buen político y ahí se repasa que un buen político sabe comunicar también cómo percibe la ciudadanía a un buen político también sobre la brevedad del mensaje en un mundo el segundo enlace es un repaso de la brevedad del mensaje en un mundo en donde tenemos demasiada información entonces es directamente proporcional al tiempo hay menos tiempo para dedicarle a un solo mensaje simplificar es una buena fórmula y también otro video sobre lo que puede ser un mensaje eficiente un mensaje que realmente llegue a la mente y que se quede y que nos permita tener un contacto directo con con las personas esto básicamente en el tema de la estrategia de la de la comunicación